¡Suscríbete al canal! Con todo el apoyo de Querétaro aquí está, no sé qué les pasa, no veo ningún extranjero, no sé por qué meten a Landín, será el consentido de aquí, pero aquí estamos. Hablaremos suavecito, bailaremos pegados. ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cómo vieron el gol? ¿De quién fue el error? ¿De la defensa? Muy bien. Oigan, ¿y cómo han visto hasta el momento, el primer tiempo? ¿Les gustó o no? Sí. ¿Sí te gustó? ¿Crees que Gallos va a ganar? No. El equipo no tiene cuerpo, no tiene nada el equipo. No trae nada de plano, cree que no tenemos para salvarnos. No, ya, ya, si pierden hoy era que se despidan de aquí, de la primera división. El Atlas gana hoy. Ya, ya, ¿ustedes son los buenos? Claro, claro, claro que sí, somos los buenos, por eso vamos uno a cero. ¿Y eres de aquí o de dónde vienes para apoyar a Jaguares? Vivo en San Juan del Río, pero mi familia es de Chiapas. ¿Y siempre él hacía Jaguares? Claro, claro. ¿Y acá qué es? ¿El primo, el pariente que le va a Gallos y va perdiendo, está muy triste. Pues el primo, el pobrecito. Hay que darle ánimos, pero pues no, ganamos los buenos. ¡Ay, Dios mío santo! A ver, vamos a ver el otro lado de la historia, que acá lo veo muy apagado. ¿Qué pasa? Vamos aquí, que no dan una a los Gallos. Oye, pero a mí me preocupa algo, porque yo, yo la verdad, es la primera vez quiero decirles que me pongo mi playera de Gallos. Es la primera vez, se los estoy contando en este momento. Vamos a ver si es un buen presagio para que Gallos Blancos gane. Nunca me la había puesto, ¿eh? Así que a mí me preocupa algo, está jugando bien, al principio estaba jugando bien, tenían toque, estuvieron ahí la llegada de la torre. Pero la defensa la riega y dejan solo al portero y tampoco a Superman Sergio García. Si la defensa no se aplica, no, no se va a hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!